El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que no es El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya es Es femicidio, impunidad para mi asesino Es la desaparición, es la violación Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador eras tú El violador eres tú El violador eres tú